Gracias por continuar con nosotros y escuchen este dato. Los páramos actúan como nichos que alojan los yacimientos de agua. El desonzón es uno de ellos y forma parte de la cordillera central de Colombia. Se encuentra en la jurisdicción de los municipios de Sonzón, Argelia, Nariño y el Carmen de Viboral. Luis Horacio también pasa hacia el departamento de Caldas. Linda, en este paraíso natural está la corresponsal Joana Velásquez y nos presenta la maravilla de esta zona que también ha dejado de recibir visitantes por la cuarentena. Joana, adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Linda y Luis Horacio. Nos encontramos efectivamente en este momento desde el páramo de Sonzón, como pueden ver a sus alrededores. La altura en este lugar puede llegar a 3.350 metros sobre el nivel del mar. Hoy les hemos preparado un informe para que ustedes conozcan de primera mano cómo se está cuidando esta reserva patrimonial, no solamente de Sonzón, sino también del departamento y de Colombia. El páramo de Sonzón es el regulador de los microclimas locales. Este tesoro natural es la casa de más de 240 especies de fauna y 400 de flora que se tienen identificadas en la zona. Son alrededor de 9.000 hectáreas en total. Nacen muchos ríos, muchas quebradas, la biodiversidad es gigante. En estos últimos días, pues, un biólogo descubrió una especie nueva de frailejón. Allí nacen cerca de siete grandes ríos y es materia de estudio y protección por el Ministerio del Medio Ambiente desde el 2016. Si vemos mayor conciencia, las nuevas generaciones especialmente han internalizado el valor que tiene este páramo para la región, para sus vidas futuras, porque es el que nos hurte de agua. Para cuidar esta y otras reservas naturales de Sonzón, se fundó en el 2007 la Organización Socioambiental Arcoiris, dedicados a trabajar en pro de la defensa y apropiación del páramo de Sonzón. Nosotros tenemos un proyecto bandera desde que nos conformamos, se llama Páramo 1, para 1, para 2 y para todos. Es una estrategia de educación. Este páramo es el oxigenador de la vida de los antioqueños y en esta emergencia sanitaria por la que pasa el país, le ha servido a este refugio natural para darse un respiro. En este tiempo de pandemia, porque se ha disminuido en un gran porcentaje el tema, pues, de visitas de los turistas y esos sitios también estratégicos del páramo de Sonzón, se conserven un poquito más. Y por si fuera poco, les tengo un dato. El 60% de los páramos en el mundo están en Colombia. Además, donde nos encontramos en este lugar, en esta reserva ecológica de Sonzón, desembocan ríos y quebradas, los cuales van hacia el río Magdalena. Esta es la información que generamos, compañeros. Continúen ustedes con más en estudio. Para Teleantioquia Noticias, la región se siente, Joana Velásquez. Joana, muchas gracias. Seguimos con este especial Joyas Ecológicas de Antioquia mostrando las maravillas naturales del departamento. Y es que la cuarentena se ha convertido en la oportunidad para que los lugares más visitados del suroeste antioqueño se recuperen. La fauna y la flora de los cerros tutelares de Venecia y de Fredonia también han respirado después de albergar a cerca de 200 turistas cada fin de semana. Luis Horacio, el avistamiento de aves, mamíferos y la recuperación de la vegetación en los caminos dan fe de ello. Liz Patiño nos tiene toda la información. Buenas tardes y adelante. Linda y Luis Horacio, ¿qué tal? Yo los saludo desde el suroeste antioqueño, específicamente desde el municipio de Venecia, donde hace un día bastante soleado. Como pueden ver a mi derecha, el Cerro Bravo y aquí nos encontramos en predios del Cerro Tusa, montañas emblemáticas del suroeste antioqueño. La cuarentena ha hecho que Cerro Tusa y Cerro Bravo ya no tengan presencia de turistas, sino de las aves y los mamíferos propios de esta región. La naturaleza está en una recuperación muy, digamos que muy bonita, porque la subida continuamente siempre está afectando mucho, sobre todo por ejemplo Cerro Tusa, era uno de los cerros más afectados. Según las autoridades ambientales, en la Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo, de donde depende en gran medida el recurso hídrico de Venecia y Fredonia, ya se puede ver más fauna silvestre. Si podemos subir en estos momentos, podríamos observar que la parte de la flora ha recuperado todos aquellos senderos, caminos que la gente formaba al subir y al bajar de él. Los senderos y los caminos de estas montañas sutelares ya han recuperado, en gran medida, su capa vegetal. Ya se pueden observar gran cantidad de aves, mamíferos y reptiles por toda la periferia de donde los caminos están. Para la conservación de la flora y la fauna, autoridades ambientales de estos municipios realizarán, posterior a la cuarentena, un estudio de capacidad a cada uno de estos cerros. Al fondo, la cara de la India o diosa de los espejos, ícono del municipio de Venecia. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Desde el suroeste antioqueño, la región se siente. Liz, gracias. Hermoso el suroeste y continuamos allí. En el municipio de Urrao, ambientalistas realizan acciones en pro de la limpieza y la conservación de uno de los atractivos naturales más importantes de esta localidad. Vamos entonces para Urrao con nuestro corresponsal Sammy Alejandro Higuita. Sammy, buenas tardes. ¿En qué punto el municipio se encuentra? Lo escuchamos. Compañeros, televidentes, los saludo con la panorámica de nuestro Valle del Penderisco, una de las reservas ambientales más importantes del departamento de Antioquia. El valle sobre el que se enclava el casco urbano de Urrao es toda una reserva hídrica, catalogado por quienes lo visitan como el espacio elegido por Dios para dejar su firma sobre la tierra. Para los locales, un valle heredado del lenguaje de los indígenas catío. La firma de Dios se desvanece con un río menos caudaloso y las águilas que volaron algún día en el lugar poco se ven. Por ello, jóvenes ambientalistas dedican sus horas de deporte a recorrer los meandros y recolectar toneladas de residuos que inconscientes dejan en este lugar. Hemos encontrado, al menos en la parte cerca al río, hemos encontrado, encontramos estos días cinco colchones, un televisor. Y pues eso son muestras de que de pronto hace falta un trabajo más desde la comunidad. La época de cuarentena ha permitido disminuir el número de personas que visitan el penderisco, que necesita con urgencia acciones de reforestación para recuperar el caudal del río y de turistas más conscientes en cuanto a la conservación. También invitar a la gente a que tome conciencia con las basuritas. Nosotros no tenemos por qué, ¿para qué tiramos la basura al piso? Nos la podemos guardar en un bolsillo, en el bolso, hasta que encontremos un basurero. La ganadería extensiva y la construcción ilegal de carreteras también ha afectado el paisaje de este lugar. Estos líderes ambientalistas seguirán generando otras acciones con el objetivo de preservar otras reservas como el Páramo del Sol. Desde Urrao, en Teleantioquia Noticias, la región se siente.